Selena Gomez en shock al descubrir a través de un filtro por qué es que sigue soltera, así como lo escuchas y es que nuestra queridísima Selena Gomez decidió pasar un buen rato con sus más de 58.7 millones de seguidores que tiene en la plataforma de TikTok al publicar un nuevo video y haciendo uso de uno de los filtros más populares en la aplicación, hizo una de las preguntas que quizás absolutamente todos los fans de ella se han hecho en el pasado y es porque es que todavía sigue soltera. Utilizando tan solo una camiseta sin mangas blancas y llevando el cabello completamente suelto, Selena parecía un poco ansiosa para descubrir el motivo de su soltería. En cuestión de segundos, en la frente de Selena empezaron a parpadear varias sugerencias como por ejemplo miedo a la intimidad, no creer en las citas en línea, aferrarse al pasado o nunca salir de casa. Sin embargo, cuando el filtro finalmente se detuvo, no solamente Selena sino absolutamente todos los que estábamos viendo el video, nos quedamos en estado de shock, ya que en la frente de Selena se alcanzaba a leer en grande la frase, tienes mal gusto. Inmediatamente Selena reacciona sorprendida para voltearse a ver a una persona que se encuentra fuera de cámara y así terminar el video. Selena subtituló la publicación con la frase, bueno, eso es grosero TikTok. De inmediato la sección de comentarios se llenó de toda clase de bromas, comentarios de solidaridad y chistes a costillas de Justin Bieber. Frases como chica, lo siento, pero esto es tan cierto, se alcanzan a leer. Alguien más dijo, Selena, no te preocupes, por dos. Mientras que alguien más comentó que hay que besar muchos sapos para encontrar un verdadero príncipe. Hasta el momento la publicación ya cuenta con más de un millón de me gusta y los fans siguen comentando. Curiosamente tan solo horas después, Selena volvió a compartir otro video con un tema bastante parecido en donde mostraba algunas de las red flags o banderas rojas que tiene y por lo cual podría estar soltera. Entre los defectos de Selena apareció que se da a tracones de televisión, que suele comprar café con leche a 10 dólares y que además es algo desordenada. Sin embargo, curiosamente para esta publicación los comentarios quedaron desactivados. Selena acompañó la publicación con la frase, solo para que sea justo, se perdieron algunos, aunque ja ja ja. Y es que como los fans de la cantante se habrán dado cuenta, su soltería se ha convertido en una broma constante que ella suele hacer sobre sí misma, publicando algunos TikToks donde se burla de su propia mala suerte en el área de las citas. Como por ejemplo, cuando publicó un video donde se le ve gritando a un grupo de futbolistas, estoy soltera. Y anteriormente había publicado sobre cómo su crush ni siquiera existe. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente Selena aún no haya encontrado al hombre adecuado? ¿O crees que tan solo hace bromas al respecto para desviar un poquito la atención de los medios y de los mismos fans?